Back in ETV Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Balcon ETV El día de hoy estoy con Manuel Vera Tudela y nos presenta su canción, Ven Ven, ven hacia acá Desde lejos escuché tu voz Y mis partes volvieron a mí Se dividieron, ven en ti Hasta que por fin sonó tu voz Me salvó Ven Ven, ven hacia acá Desde lejos algo me asustó Y mi cuerpo al sol se cerró Ven, ven Ven, ven Como un canto lucido llegó Me salvó Jampuy, jampuy, jampuy Escuché Me salvó Vuelven Vuelven a mí Mis brazos en sí Cabeza aquí Mis piernas en sí Ven, ven, ven Ven, ven Escuché mi nombre decir Ven hacia acá Ven hacia acá Ven, ven, ven Escuché mi nombre decir Ven hacia acá Ven, ven, ven Ven, ven Escuché mi nombre decir Ven hacia acá Ven, ven, escuché mi nombre decir Ven hacia acá Ven, ven, ven Ven hacia acá Ven, ven, ven Ven hacia acá Al centro de mí Al centro de mí Al centro de mí Al centro de mí Que bonito, que bonito Me ha gustado, me ha gustado Manuel Oye, una pregunta ¿Y tú, este ¿Quién te ha dicho ven? ¿O a quién le dices ven? Es una llamada Cuando uno está medio perdido A veces sí confundido Te haces ven a ti mismo Para que regreses Qué bonito Y hay una palabra en quechua, ¿no? Es jampuy En realidad en quechua Cuando se dice jampuy Estás llamando a alguien Pero no solamente a alguien Sino a todo su ser Por ejemplo Cuando llaman a las montañas Y dicen jampuy, pachatusan Jampuy, salcantay Es que llaman al espíritu de la montaña Entonces jampuy Es más que ven para acá Para ahí, para allá Es más como Acércate con todo tú Oye, qué bacán Me encanta Me encanta este episodio de Balcony Me toca el alma Escúcheme Tú siempre Bueno, ya tienes seis años Como solista Estos muchachos acompañan Siempre has tenido Este tipo de letras No sé, tal vez No estoy seguro Tenía que leer para atrás Pero más o menos Siempre hay una búsqueda personal Siempre hay una búsqueda Muy personal De mi vida De experiencias Estuve viviendo en Cusco Varios años Donde, bueno Hubo toda una exploración Por ahí también De varias cosas Y bueno Esta canción Por ejemplo Es resultado de De esa gran vuelta Es como volver un poquito Después de un viaje, ¿no? Claro Además todo artista Pasa por varias transiciones ¿No? Y las explore Y las expresa en su arte Así exactamente Es cuestión de dar vueltas siempre Siempre ir buscando Totalmente Yo quiero saber acá Querido ¿Cómo se siente tocar acá Con este hombre? Se siente muy cómodo Estamos recién nosotros Hace un año Este año hemos empezado Y estamos bastante felices En verdad Conecto bastante Con el mensaje Que Manu Intenta Transmitir detrás De cada canción Y estoy bastante cómodo Qué bonito Qué bonito Finalmente Por favor Querido Tus redes sociales Donde la gente Te puede encontrar Escuchar tu música Y seguir este hombre Que me encanta Vamos a hablar después Bueno Mi nombre es Manuel Vera Tudela Me pusieron un nombre Medio raro Y difícil Largo Pero es fácil Es Manuel Vera Espacio Tudela Así estoy en Facebook En Spotify YouTube En todas las redes posibles Quiero agradecer a Manu Esteban A Pablito Por tocar conmigo Gracias de verdad Y ahí estoy Todos lados Recontra Localizable Buenas Entonces ya saben Dónde están Las redes sociales De Manuel Muchísimas gracias chicos En verdad Me ha encantado Y conmigo será Hace una próxima edición Chau chau